Hola. Si estaba buscando una forma de poner los segundos en el reloj que hay en la barra de tareas de Windows 11 hectare has venido al lugar correcto. Y para Windows 10 también funciona. Vamos allá. Véngase a esta página. Vamos a utilizar esta potentísima herramienta. No tiene que instalar nada si no quiere, también tenemos versión portable. Pulse sobre el botón azul de download. Para comenzar la descarga. Aprovecho para comentar que es gratis, por supuesto. Y también que llevo utilizando este software desde que se creó y nunca he tenido ningún problema. Sirve para mejorar el sistema operativo muchísimo, dándole superpoderes. Bueno, he desinstalado ya para poder volver a instalar y que vean cómo se hace. Busquen el archivo descargado y hagan doble clic izquierdo para comenzar la instalación. Como pueden observar hay versión portable, la cual no mete mierda en el registro. Guay. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a browser for mods, o lo que es lo mismo, al botón azul del centro. Buscamos clock. Le damos a detalles. Le damos a install. Aceptamos e instalamos. Vamos a ir a settings. Bueno, ya venía activado lo de los segundos, no me acordaba, pues aquí puede cambiar si lo desea todo en cuanto al formato de la hora y fecha, incluso tiene una opción, que enseñaré mañana o pasado para poder leer tus noticias preferidas en la barra de tareas. Cuando modifiques algo no te olvides de darle a, ¿sabes, Teams? Para que se guarden los cambios. Por cierto, perdón por tutear. Ya habrá visto los segundos, imagino. Bien, pues si quiere desactivar esta modificación de la barra de tareas, tiene el botón de desactivar. Y otra cosa, a mí no me sale por eso he recurrido a este programa, pero quizás tú no lo necesites. Algunos tienen ya esta opción de forma nativa. Vaya a configuración, luego a personalización. Barra de tareas. Comportamiento de la barra de tareas. Aquí es donde debería aparecer la opción, pero como ya he dicho, en mi caso no la tengo, está oculta. Próximamente sacaré otro vídeo de cómo mostrar los segundos sin descargar nada, solo modificando el registro. Pero eso será otro día, por hoy hemos acabado. No se olvide de dejarme un comentario. Y si no se le ocurre algo, coménteme si le parece a usted que Youtube se está pasando tres pueblos ya a la hora de meter tantos anuncios. Que tenga un buen día.